Música Destengueve entre el alombrechero con ese rete Bien listo pa' la pelea Cuando lo miran dando guerra Ya les pegué una bailada Ya no la pueden creer Que el chaval lo pudo hacer Ya no lo miraran apenas Yo soy quien reparte el polvo Usted era lo que hay que hacer Yo reparto de la buena Pa' las mañas yo supe hacerla Los carros deportivos son ese rete La fiesta una abandona Donde sea que esté Morras y compas Los que me apoyan Los que le atoran Se va para Jalisco cuando no hay que hacer Y en Phoenix, Arizona Se enseñó a mover Quieren la buena Marquenle al greñas Pa' mi derecha Ah, 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 ah Tocan pa' Fred Me entierran con la banda Es lo único que pido He perdido amigos He perdido familiares Y si nunca me apoyaron Pa' que chingan a su madre No ando pa' rogar Nunca lo he rogado a nadie Solo confío en mi encuerda Y ojalá que no me falle Yo estoy en hasta el valle Con mi troca bien cargada Una bolsa de navada Pa' aguantar la desbordada Seguirle pincho party Hasta madrugada Y 15 de 18 Si me traen a la bocana No les pido nada Y no lo necesito Me chupas toda la verga Te me callas el hocico Siempre he sido verga Desde que yo era chiquito Soy un gallo respetado El papá del recorito No les pido nada Y no lo necesito Me chupas toda la verga Te me callas el hocico Siempre he sido verga Desde que yo era chiquito Quiero agradecer su apoyo Especialmente al 16 Desde Morro traigo escuela La agarre del Padrino Verna Como olvidar el guayabo El cerro me miro crecer Entre brechas y veritas Yo grito arriba a la sierra No doy clave, perfil bajo Solo me dicen el Fred O el manco de la sierra Los saluda la verita Los carros deportivos Un SRT La fiesta Una abandona Donde sea que esté Borras y compas Los que me apoyan Los que le atoran Se va para Jalisco Cuando no hay que hacer Y a Phoenix Aris